que vamos a tragar un poco de camarón para ir a pescar mañana a ver si sale ok vamos a empezar son las 3 de la mañana lo que tiene que hacer uno para ir a pescar y agarrar camarón vivo quiero ver si sale es imposible para poco más y Y ya está. como ven ahí están los primeros me metieron nada mal vemos que sigue saliendo un saludo 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 Gracias.